Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz franco-italiana Bugatti respeta su mayore y este Chiron Super Sport único lo demuestra y bueno, nuevamente de la mano de su exclusivo departamento de personalización, su filial Sur Mesur, la exclusiva marca automotriz franco-italiana Bugatti decoró este Chiron Super Sport a imagen y semejanza a su tatarabuelo el Bugatti modelo Type 50S, el coche con el que comenzó su legado en las 24 horas de Le Mans y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde el lanzamiento de Bugatti Sur Mesur hace algunos años, la filial de personalización de la firma automotriz italo-francesa le tomó el gusto a aquello de hacer variante especial y única y como ocurre en otros departamentos similares de otras firmas automotrices, también lo hizo reivindicando su legado en el mundo de la competición y bueno, el último ejemplo es uno bastante especial ya que rinde honores a nada menos que al coche que comenzó el camino hacia su primer triunfo a las 24 horas de Le Mans allá por el lejano 1937, el Bugatti Type 50S año 1931 y bueno, y lo hizo por supuesto nuevamente con el Chiron Super Sport, su máquina más rápida hasta el momento y bueno, así como resultados se tiene este Chiron Super Sport Homage T50S que evita imagen y semejanza a su veterano tatarabueles, bueno, un coche que si bien no fue ganador, aquel honor se lo terminó llevando el Type 57 G Tank en 1937 que fue el comienzo de todo y bueno, la primera participación de fábrica en Bugatti en las 24 horas de Le Mans y que aparte de eso curiosamente no poseía el famoso azul asociado a los coches galos, en lugar de eso las tres unidades del Type 50S que llevó Bugatti lucieron en color, con completo color negro, algo que según cuenta la mismísima Bugatti fue a raíz del rechazo del gobierno francés para financiar el proyecto y bueno, eso sí, esto sin embargo fue la razón por la que el afortunado propietario de este modelo encargó este homenaje porque buscaba un ejemplar con color negro, aunque con algo especial y bueno, así también se encuentran detalles propios del veterano modelo 50S como el patrón de malla cuadrada de su parrilla, los cinco dorsales que adorna la carrocería y detalles repartidos por la cabina y otras zonas y bueno, incluso debajo de su alerón posterior o spoiler como quieran decirle, activo se esconde el dibujo del circuito de las artes en su trazado del año 1931 y bueno, todo esto se acompaña una vez más de unas prestaciones que son completamente infarto de la mano de su famoso motor tipo W16 de 8 litros que posee 4 turbocompresores para tener como potencia 1578 CV y llegar hasta, y tener como velocidad máxima hasta 440 kilómetros por hora y bueno, este Bugatti Chiron Super Sport ya está completamente agotado pese a tener un precio que ronda los 3,2 millones de euros, algo así como 369 millones de pesos chilenos y bueno, eso es un Chiron Super Sport común y corriente, ahora hay que imaginarse de lo que pueda costar esta unidad única, este ejemplar único de Bugatti Surmesur y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.